¡Alerta! ¡Alerta que caminan! ¡Ajúmen sus rebeldes por el país de la liga! Un buen grupo de estudiantes encabezados por la decana de la Universidad Nacional Sedebrunca se manifestaron este martes en las calles de San Isidro del General. Ellos se unieron de esta forma a la marcha que también se realizó en la ciudad capital y que llegó hasta la Casa Presidencial en Zapote. Esto por una interpretación que se dio a la cláusula quinta del convenio FES. La cláusula quinta del convenio FES lo que dice es que las universidades públicas se comprometen a hacer una inversión de 70 mil millones de colones para el año 2020. Sin embargo, la interpretación que da la señora ministra, doña Rocío Aguilar, es que tiene que ser con recurso fresco, o sea, recurso 2020. Y el espíritu que dicen las personas que lo firmaron, que fueron los señores rectores de las universidades públicas y la ministra de Educación, fue con Superávit que manejamos las universidades públicas y otros ingresos. Entonces, hoy lo que estamos pidiendo con la marcha que se está llevando a cabo en Casa Presidencial, ante la Casa Presidencial, y en las comunidades donde tenemos nuestros campos, estamos hablando de Sarapiquí, Chorotega, aquí en Pérez de León, es precisamente para solicitar que esa interpretación no se dé. En la sede Brunca han estado muy atentos a la situación que se vive. Este lunes ya realizaron un movimiento, y este martes ya se mostraron en las calles. En la universidad hemos estado en movimiento desde hace días informando a la comunidad universitaria, estudiantes, académicos y administrativos, la situación que tenemos, y sobre todo el riesgo que tenemos de no poder operar para el 2020. Sin embargo, el día de ayer ya se tomó la decisión de tomar otras medidas, el día de hoy la marcha, esperamos que todo salga bien en las conversaciones del día de hoy. Toda la marcha fue en un entorno de respeto y mucho orden.